Hola chicas, hoy en este programa les quiero enseñar cómo comprar el vestido de baño ideal para cada tipo de cuerpo. Así que si te interesa el video, quédate viendo. Trajes de baño según tu tipo de cuerpo. Ya ha llegado el verano y cuando llega esta temporada del año, nos pasamos pensando qué vestido de baño comprar, cuál está de moda, qué se lleva, cómo comprar un vestido de baño para sentirnos cómodos y a gusto. O un vestido de baño que nos quede bien, cuál nos va a sentarse según nuestro tipo de cuerpo, colores y todo eso. Así que para resolver todo ese tipo de dudas y no pasar tapándonos el cuerpo porque nos arrepentimos a la hora de comprar un vestido de baño que no nos queda nada bien, pues quédate viendo el video porque te voy a dar unos cuantos consejitos de cómo escoger el vestido de baño ideal para tu cuerpo. Poco gusto. Para chicas con poco gusto, lo ideal es escoger trajes de baño tipo estrape, que tengan volantes, texturas, dibujos y muchas cosas que llamen la atención a esta parte del cuerpo. Si tienes un busto pequeño y las caderas anchas, trata de elegir diseños con mayor detalle en la parte del busto, que tengan relleno, que se vean con más volumen, con texturas, estampados, detalles, volantes, flecos, algo que lo haga mucho más llamativo, que le dé más volumen a tu pecho. Y la parte de abajo que sea sobria, totalmente sencilla, de un solo tono es mucho mejor. Pero si lo que te gustan son los trajes de baño enterizos, pues búscalos con detalles en el busto, esto le dará mucho más volumen a tu cuerpo. Además, puedes usar copas con relleno. Mucho gusto. Para las chicas con mucho gusto, deben hacer todo lo contrario. Tapar esta zona, no ponerse nada llamativo, ni volantes, ni texturas, ni estampados. Colores totalmente sólidos. Si puedes usar un color negro, muchísimo mejor. Si tienes una espalda ancha y un busto grande, busca piezas con soporte en el busto. Vestidos de baño que sean en forma de copa. Evita diseños que te den poca cobertura en la parte superior. Este tipo de vestidos de baño son ideales para ti. Y toques que se amarren al cuello, ya que estos acomodan a tus nenas justo en su lugar. Y para ocasiones especiales, escoge un vestido de baño entero. Te da mucho más soporte que cualquier otro. Y olvídate de los triángulos, porque no son para ti. Para chicas con poco pompis, deben comprar vestidos de baño que se aten a los lados. Que tengan texturas, volantes, estampados. Cosas que llamen la atención a nuestra parte posterior. Busca bikinis que se aten a los lados. Así le darás volumen a tus caderas. Mantén el equilibrio en tu cuerpo. Y si tienes mucho gusto y poco pompis, te recomiendo que uses un color sólido arriba y un estampado abajo. O viceversa. Atrévete a mezclar colores y estampados. Mucho pompis. Para las chicas con mucho pompis estilo Jennifer Lopez, será la envidia de muchas personas. Pero si tú no quieres tapar, lo que deben hacer es evitar todos los volantes, los vestidos de baño que se amarren a los lados. Que tengan estampados muy llamativos. Tienes que usar colores sólidos. Preferiblemente el negro. Vamos a hacer todo lo contrario. Lo que te dije antes. Estampados y volantes arriba para dar volumen. Y colores sólidos abajo para restar volumen en tu parte trasera. Los bikinis que se atan a los lados, que tengan texturas, estampados y volantes, están prohibidos para ti. Si usas esto, se verá mucho más grande. Y por favor, nada de usar esos hilos dentales súper chiquiticos. Recuerda que lo vulgar no es sexy. Podrás dar una imagen errónea de los demás sobre ti. Si no quieres mostrar tu gran trasero, te recomiendo que uses cacheteros hasta la cintura. Se ven geniales, tipo shorts. La comodidad también es sexy. Esto reducirá tu cadera de inmediato. Y estarás mucho más cómoda para jugar, bailar, nadar, moverte con total libertad. Y así puedes evitar que alguna ola se lleve tu vestido de baño. Mujeres delgadas. Para las mujeres delgadas, les recomiendo que utilicen vestidos de baño que den forma al cuerpo. Como vestidos de baño enterizos, que marquen tu figura. Usa trajes de baño completos, con volantes que enfaticen tus curvas. O bikinis que den más volumen a tu cuerpo. Usa estampados grandes para dar volumen. Y texturas que maximicen tus curvas. Mujeres rellenitas. Y para las mujeres rellenitas, lo ideal es usar vestidos de baño a la cintura o vestidos de baño que sean enterizos. Preferiblemente de color negro, pero si el negro no te gusta, no te preocupes. También puedes usar otro tipo de colores. Usa vestidos de baño enteros, pero evita las rayas y estampados. Las rayas no enfatizan, y más si la tela es flexible. Los colores sólidos sí. Usa colores oscuros que tiran mucho mejor. Y si usas estampados, que sean pequeñitos. Evita también estampados que sean muy muy grandes, porque harán dar tu cuerpo mucho más voluminoso de lo que es. Utiliza vestidos de baño que se adapten a tu figura, y que marquen sobre todo tu cintura. Mujeres bajitas. Para las mujeres bajitas, les recomiendo que no usen vestidos de baño enterizos, porque esto lo que hace es acortar un poco más tu figura. Pero si te gustan igual este tipo de vestidos de baño, escoge un vestido de baño con los consejos que te he dado anteriormente. Busca trajes de baño que alarguen tus piernas. Compra trajes de baño de dos piezas. Evita recargar tu vestido de baño. Nada de estampados gigantes que te harán ver mucho más pequeñas. Y si quieres usar trajes de baño enteros, que esto muestre en tus hombros, usando estilo estraple y colores sólidos. Mujeres altas. Enfócate en tus beneficios y tus características. Así que usa las partes de abajo hasta la cintura. Te favorecen los de tip-top shorts, que cubran las áreas más rellenas, pero al mismo tiempo que enfatizan tus curvas. Un ejemplo es usar un traje de baño de una sola pieza en un color oscuro, opaco y con cuello en B. Te verás muy elegante. Y si usas trajes enteros, usa escotes profundos y más si tienes poco gusto. Este tipo de cuello se enfatiza en tus hombros. Te los recomiendo. Figura recta. Trata de elegir trajes de pierna alta de una sola pieza o estilos con cinturones. Inclínate por diseños que definan tus caderas, así como los bikinis con detalles en las áreas de las caderas. Evita estilos en una sola pieza con rayas horizontales o en un solo color. Reloj de arena. Eres una afortunada por tener este tipo de cuerpo. Puedes vestir cualquier traje de baño. Por eso te quedan bien los bikinis pequeños en colores brillantes y trajes de una sola pieza. Puedes usar ambos. Puedes usar ambos. Piedras cortas. Los mejores estilos son aquellos de pierna alta con líneas verticales. Aléjate de estilos con faldas o pantaloncitos cortos. Te harán ver mucho más pequeñas. Piernas largas. Busca estilos que enfaticen la línea de tu gusto y caderas, así como cualquier diseño con detalles en estas áreas, a los lados y en el centro. Caderas y piernas rellenitas. Aléjate de los estilos de pantalones cortos. Escoge los bikinis con faldas pequeñas y estilos de una sola pieza, con cuellos horizontales y tirantes anchos. Así que queridas amigas, dejen esas preocupaciones y esos complejos en casa. Disfruten de este verano, disfruten de su cuerpo, del vestido de baño. Recuerda que para vestir solo necesitamos sentido cómodo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir este video por todas las redes sociales, dejarme tus comentarios y nos vemos en la próxima. Bye bye.